Ha sido reabierta ya la circulación de paseo de la reforma, incluyendo el servicio del Metrobús para quienes proceden de la avenida Bucarelli hacia la avenida de los Insurgentes. Sin embargo, el grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como estudiantes, continúan sobre la calle de Madrid, sobre la calle de París, continúa lanzando consignas, continúa prácticamente rodeado todas estas instalaciones del Senado de la República. Se espera que a lo largo de este día continúen arribando grupos, grupos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación de diferentes estados de la República. De hecho, se habla de que vienen ya contingentes sobre Zaragoza, sobre la México-Querétaro, así como de la México-Toluca. Las movilizaciones podrían intensificarse aquí, en el Senado de la República. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.